Yo sí estuve enamorado un rato así, obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente, ¿no? Bienvenidos a Famous Close-Up. Te cuento que hay una nueva polémica en el mundo del entretenimiento y es que precisamente Sasha Sokol estuvo revelando recientemente todo lo que ella vivió en manos del productor Luis De Llano y es que justamente a propósito del Día Internacional de la Mujer esta cantante decidió alzar la voz y comentar toda la verdad sobre esta supuesta relación que ellos iniciaron cuando ella tenía 14 años y él 39. En una reciente entrevista, el propio productor se encargó de reconocer que en efecto esta relación sí existió y que tuvo esta relación sentimental con Sasha cuando ella era menor de edad. Y esto es lo que más hace ruido, obviamente. Me enamoré y me mandó a ****. O sea, lo admito. Tuve un momento en que convivíamos mucho. Incluso De Llano aceptó que esa relación no estaba bien. Yo estuve muy enamorado de ella. Se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más. Ahora entonces esta querida cantante decide alzar la voz y revelar entonces esta oscura etapa de su vida donde además ella asegura que este famoso productor simplemente se aprovechó de ella. Ahora tienen que hablar de pobrecita, niña. No es cierto. Aunque en un principio la cantante también estuvo comentando que ella intentó hacer como borrón y cuenta nueva, olvidar absolutamente todo lo que vivió, pensando que de esta manera esto iba a desaparecer de sus recuerdos. Luego pues asegura que se dio cuenta que no es posible hacer como que si nada de esto hubiese ocurrido. Buscaban todas las niñas una especie de imagen paterna. Además estuvo destacando que las declaraciones que Luis De Llano hizo en la entrevista que sostuvo con Jordi Rosado sobre esta relación que ellos tuvieron realmente no eran ciertas. Cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Unos seis meses. Recordemos además que con esta relación se generó mucha polémica justamente en la familia de la cantante puesto que hay que hacer mención que este productor era muchísimo mayor que ella y no solamente eso, a tal punto que tenía la edad de su propio padre. Un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional. De inmediato obviamente esto ha causado mucha polémica y mucho ruido en el mundo del entretenimiento. De hecho, las declaraciones de Sasha han hecho que muchas personas pues reaccionen y muestren su apoyo en esta situación que le tocó vivir. Aplaudieron además su valentía en decidir alzar la voz. Ahí no hay una historia que contar. Cuando me la pregunta digo, no, no hay nada que contar. Aunque se espera entonces que otras famosas también tomen este impulso y comiencen entonces a comentar si ellas vivieron en algún momento alguna situación irregular en manos de este famoso productor. Pues hasta el momento ninguna otra se ha pronunciado al respecto. Ninguna ha hecho ningún tipo de declaración. Pero esto estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. No hay historia que contarte y te voy a decir la verdad. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Quiero saber qué opinan al respecto definitivamente. Qué bueno que las mujeres decidan alzar la voz en este tipo de casos. Llama mucho la atención el hecho de que acepte haber tenido una relación con una jovencita que era menor de edad teniendo la edad que él tuvo. Pero bueno, quiero saber sus opiniones y no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirnos en Facebook como Famous Close Up.